Si es que te preguntas qué pasó con aquel que fuma vive en vía Siempre dije otro día, cansado de la agonía Su alma triste y vacía, despertó, todo cambió Ya no soy yo, ahora es el que me hizo entender lo que me hizo perder Ya no soy yo, ahora es el que me dio nuevo ser Ya no soy yo, ahora es el Antes perdido y sin rumbo, caminaba en lo profundo Me ahogaba solo en mi mundo y no encontraba otro rumbo Algo pasó de repente, choqué con algo más fuerte Muerte pasó por mi mente y ya no era ese valiente Todo cambió, estaba solo, amigo donde se fueron todos Solo él me pudo consolar, aliviando todo ese mal Ya no soy yo, ahora es el que me dio nuevo ser Mis caminos de ella no soy yo, ahora es el Ahora entiendo lo que ya pasó, intento escapar y correr para regresar a él Aunque todos me digan que no, a ti solo importa Dios mientras yo le sea fiel No se me escapan las bendiciones, por eso me he dotado con sus dones He renunciado a lo que me proponen, no llamen más tampoco me mencionen Ahora voy adelante, enfocado hacia el frente, camino con el más fuerte Casado de gigantes, derrota serpiente, él puede cambiarte por siempre Sé que te preguntas qué pasó con aquel Que fumaba y bebía, se perdió otro día Cansado de la agonía, su alma triste y vacía Me despertó, todo cambió, ya no soy yo Quiero ser, que hay un nuevo ser, mi camino ahora es del Ya no soy yo, ahora es el que me hizo entender lo que me hizo perder Ya no soy yo, ahora es el que me hizo entender lo que me hizo perder